Conectando desde el distrito de Humay nuevamente, nuevamente, voltea, voltea, tiene que ser volteado, tiene que voltear, voltea, 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 así, ahí tiene que mirar cuando se ponen zapatos, están llegando los detenidos, no hacia este lugar, nosotros estamos conectándonos, hay bastante expectativa por saber de ellos, bueno, ahí los estamos viendo, son los choferes detenidos esta mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, hay dos de ellos aquí, llegando hacia la comisaría certerial de Humay, son cuatro de ellos quienes van a llegar a esta comisaría y serán puestos en libertad en los próximos minutos, la información, que es, no, no hay nada, cuando se oscurece, tienes que ponerle, así, dale a la mitad de arriba, cuando se oscurece solamente le tocas la pantalla, no, mira, no, no sé, no importa, Bueno, han llegado dos, entonces lo que hemos visto, retomando, es que han llegado dos conductores, les faltarían dos más. El ánimo de la policía es poder hacer que los cuatro puedan retornar aquí a la comisaría. ¿Ya los dos están en camino? También están en camino. ¿Quiere decir que van a estar todos? Para que ya con los niños se estudian, se pueden ir a la comisaría. Muchas gracias. ¿Estamos preocupados? No, no, están buenos de salvo. Comandante, ¿la intención es que se despeje la vía el día de hoy? Obviamente, obviamente. Esa era la preocupación acá de los señores, de sus amigos, familiares, compañeros. Y yo entiendo que con esta situación ahorita, ya ellos puedan continuar con su viaje y puedan llegar a Lima tranquilamente. ¿Por qué ha demorado tanto este comandante? Como ustedes saben, la detención la hace la Policía Nacional, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, pero eso es evaluado por el Ministerio Público. Ellos hacen una evaluación de los hechos, del contexto en el cual se ha desarrollado la conducta, y ellos se pronuncian, ¿no? Y es todo un proceso que se hace, ¿no? Tienen médicos legistas, actos de investigación, y de ahí toman la decisión, pues, ¿no? Por la pronosis de pena y los presupuestos que ellos manejan, dan condiciones para lo que ha pasado ahorita, ¿no? Hay un buen diálogo con los hermanos de Changar que han llegado aquí a la provincia de Pisco, ¿no? Sí, muy buenos, muy buenos. Ellos han ejercido su derecho a protesta de la manera más cordial, saludable, sin ningún tipo de enfrentamiento. Son personas que no representan una amenaza, ¿no? Están tranquilos, y yo creo que van a continuar con este ritmo hasta que lleguen a su destino. ¿En cuánto tiempo llegarán los otros dos choferes que faltan, comandante? Ya no deben tardar, están en ruta. El tiempo que demore, 15, 20 minutos. Y una vez que lleguen, ya estén los cuatro saca, ¿en qué momento se va a disponer su libertad? No, ya la libertad ha sido dispuesta. Simplemente estamos actuando con algunas partes del procedimiento que ya son 5 minutos, 10 minutos más. Ok. Sí. Es comandante. Ok, gracias a ustedes. Bueno, lo ha informado el comandante Alefe Escalante sobre justamente la llegada de estas cuatro personas detenidas. En cuestión de minutos serán puestos, pues, en libertad, aquí en la comisaría sectorial de Urmay. Y como todos ustedes pueden apreciarme, son familiares, son personas del grupo que acompañan, pues, esta caravana que viene desde Andanahuayglas rumbo a la ciudad de Limán. Ellos no se han querido mover desde la mañana, desde este punto, del kilómetro 30 vía Libertadores Guari, hasta que estos choferes sean liberados. Esa es la intención de que verlos libres para poder retomar su viaje hacia la ciudad de Limán, ¿no? Madre, madrecita, ¿usted es familiar de alguno de los detenidos de repente? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Su hijo, de repente, primo? Mi sobrino es. ¿Quién de ellos es su sobrino? ¿Cómo se llama? De Beriján 10. ¿Él es su sobrino? Sí. Ya. ¿Ustedes están unidos acá? Sí, unidos. ¿No han querido proseguir la marcha hasta que puedan darle libertad a ellos? Claro. ¿Cuánto tiempo han viajado desde Andanahuayglas hasta Capisco? ¿Les ha tomado cuánto tiempo, cuántas horas de venir desde allá hasta acá? Desde 12 horas. ¿12 horas viajando? Ahorita hasta más ya. ¿No? ¿Dos días viajando? ¿Dos días viajando? Sí. ¿Una noche? Sí. ¿Dos días viajando? ¿Por qué llegar a Lima? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Hacer sentir la fuerza también del pueblo de Chancac? ¿Sí? Ya. 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 Ángel. Ya. Sí. Ya. Cierre el Congreso. Ajá. Nueva Constitución. Eso queremos. Cierre el Congreso. Renuncia de la Presidenta. Sí, eso quiere. Y una asamblea constituyente. 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 Está presente acá. En estos momentos, por favor, quisiera su información de él. La situación real de los compañeros que están acá junto con nosotros. Creo que ha hecho larga caminata. Y además el anterior abogado que estaba presente aquí, seguramente de forma coronada están haciendo el trabajo. Están en entera discusión y apoyo de nosotros. Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. El día de hoy nos hemos hecho, nos hemos apersonado a la comisaría de Pisco, donde se encontraban detenidas las cuatro personas por el tema de estar conduciendo vehículos de transporte público. En algunos casos, en algunos casos, había una revisión técnica que estaría pendiente y supuestamente habría una supuesta placa adulterada. Nosotros hemos llegado desde Lima, empezando la noche, pero no hemos podido tomar exactamente conocimiento de los documentos. Ha habido un abogado, nos dicen defensor público, algunos nos dicen eso, otros nos dicen que era un abogado particular. El mismo abogado se presentó como abogado particular, pero nos quedamos, nosotros dijimos que nos apersonamos a la diligencia. Quien habla, mi nombre es Jeanette Marín, soy abogada que ha venido defendiendo a los compañeros, a las personas detenidas arbitrariamente en Lima, alrededor de la Plaza San Martín y de la Plaza Manco Capac, donde se hizo también un desalojo arbitrario. Y es así como nos hemos apersonado y nos hemos querido adicionar a la defensa que ya se estaba desarrollando durante toda la tarde. Pero con sorpresa vemos que el abogado simplemente desapareció y nosotros nos encargamos y asumimos el patrocinio de los compañeros en momentos prácticamente de su liberación, pero para ver qué documentos se tenían que firmar para que puedan ser liberados y también qué documentos tenían que ser entregados. Obviamente sus pertenencias como el dinero, aparte de eso también sus tarjetas de propiedad, del SOA, todos los documentos que a ellos les correspondía tener y que tenían que salir con ellos y que no se debían quedar en la comisaría. No ha habido mayor inconveniente. Sí, tuvimos que insistir un poco porque parece que había algo de confusión de los efectivos del instructor que estaba a cargo en el momento de la entrega. O sea, como que se les había traspapelado, pero finalmente los encontraron y les fueron entregados a ellos dos que están acá en este momento, Wilber, sí, Wilber y en este caso Garcias. Hay dos de los detenidos que están en este momento siendo conducidos con otro vehículo policial también a esta zona, donde también serían liberados lo que han querido los efectivos. Me han manifestado que lo que querían es que lleguen hasta acá para que ustedes que están acá con justa razón, esperando su llegada, pues puedan verlos también. Entonces vamos a esperar a que los otros detenidos están con un abogado. Yo vengo por una asociación que hemos constituido a partir de estas detenciones que nosotros con justa razón consideramos arbitrarias que se han venido desarrollando en Lima. Así hemos constituido la Asociación de Autodefensa Legal Ciudadana, porque la misma ciudadanía se está defendiendo de estas detenciones que nosotros con justa razón consideramos arbitrarias. Vamos a esperar a los dos compañeros también a que lleguen. Y también quiero señalar que vengo también en representación del congresista Roberto Sánchez, que está al tanto de todo lo que está sucediendo acá y va a cuidar con celo una vez que tengamos toda la documentación, que ustedes tomemos conocimiento de qué documentación han firmado durante la tarde. Me hubiera gustado mucho que el abogado defensor también esté acá con nosotros, porque nosotros en ningún momento quisimos que el doctor no esté. Simplemente quisimos sumarnos también a la defensa que le estaba haciendo y seguramente que toda la documentación está conforme y eso es lo que nosotros vamos a verificar en el transcurso de las horas. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a verificar. ¡Bravo! 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 Informamos las doctoras sobre este... Esperamos, compañeros, esperamos por ahí. Esperamos. ¿Cómo lo han tratado en la comisaría, amigo? ¿Qué tal? Bueno, somos en directo para Plus Noticias. Todo bien de ser embosquidado, nada de agresión, todo tranquilo. Sí, compañeros. ¿Contento ahora sí en Lívarca? Contento y muy feliz, ¿no? Seguir adelante. ¿Cuál es tu nombre? Wilber Garfias Vilches. Garfias Vilches. Garfias Vilches. En Aguayles. En Aguayles. ¿Tus compañeros también están en buen estado de salud? Sí, todo normal están. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué nota que está? Bueno, con todo en general, población en general, con todos y... Bueno, muy buenas noches. Primeramente les saludaría, agradezco al señor, la doctora Yanet, que nos ha apoyado. Igual manera el doctor que hemos dejado en la comisaría de Pisco. Solo diría que los policías son prácticamente padres que no sean estudiados. Cuando yo... Yo no tengo familia ni siquiera conocida como los manifestantes. Ahorita me avisaron que a mi vehículo han entrado. Ahí tengo platas. Ahorita voy a ir con ustedes con la prensa, voy a ir a revisar. Si me falta plata, cualquier cosa. Y ahí me están diciendo que... Ahí tengo plata, tengo un monto. Ahorita voy a revisar. Encima cuando me detenieron son incelentes, son agresivos, no respetan, como fuera que no han estudiado. No, no son civilizados, la verdad. Ahorita, no sé con qué autoridad han entrado a mi carro, han rebuscado mi cabina. Encima puede ser, adentro, no, en mi delante, o si no, uno queda firmado. Ahí tengo dinero, tengo cosas, voy a revisarlo. Anuncio juntamente con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Víctor Barbosa. Víctor Barbosa. ¿Es esa denuncia que se proceda? Bueno, ahora mismo que se proceda. Bueno, vamos a hacer la revisión de la movilidad. Se van a dirigir hacia ese punto, mientras están llegando los dos detenidos más, que también van a ser puestos en libertad, ¿no? Nosotros vamos a ir tras el conductor y lo que se pueda registrar se lo vamos a proyectar, ¿no? No, estamos ya casi con el cierre de batería en este móvil que estamos utilizando para esa transmisión. Posiblemente vamos a salir del aire en cualquier momento, pero tenemos la cámara alternativa de Plus Noticias, como ustedes ven aquí adelante, que está registrando. En caso de que nuestro móvil se apague, nosotros mañana vamos a conectarnos muy temprano para poder llevarles a ustedes lo que registremos, si es que salimos del aire. Así que Dumbo se p迎 equally escrito... Los 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 los. Vamos a conectarnos muy temprano para poder llevarles a ustedes lo que nos lo inventan. Esa es tu movilidad Ahorita voy a verificar mi plata Que tengo mis cosas Si está normal, normal Dice hay videos Y la cosa que Un efectivo policial que ha subido Seguramente hay un video Ahí su cara, algo así Verifica celular, estaba tocando Los casacas Los casacas tocando Se va a verificar en estos momentos Por ejemplo la casaca Y mi casaca tengo la plata Bueno Aquí habla mi casaca No, no, no Mi casaca Esa es la casaca En esta casaca tengo mi plata De repente han sembrado algo Bueno si hay dinero Efectivamente hay dinero y dinero Si porque justo me han pagado Porque yo estaba viajando Justo yo llegué de Nazca Andabuelas De Andabuelas me tomaron Con los manifestantes Yo no estaba transportando manifestantes Verifica tu dinero Pero tenemos un video Que está rebuscando Todas las casacas Tranquilo El conteo del dinero Bueno Estando conformidad de que Son cosas de comer Son cosas de comer Son cosas de comer No hay No hay Pero por ese video No tiene por qué rebuscar Las casacas Tiene que hacer Esa Denuncia Cuidado de bien Las casacas De frente Si Pueden 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 Hacer la Discusión Claro Todo está En el video Que han grabado A ver ¿Dónde Está el video Lo que han grabado Ahí tienen Que hagan Bueno Lo que estamos viendo Es que Se está encontrando Todas las cosas Conformes Según lo que Hasta el momento Todo está Ok Todo está Conforme Yo me preocuparía De repente No están centrando Porque cualquier cosa Se podría poner Todo está Conforme Entonces Si Todo está Conforme Ok Yo quería Que se comporten Bien Los oficiales Se comportarían Bien Como Como estudiantes Como profesionales No De ya No quiero que sean Como Insolentes Agresivos Que están Empujando Con chatumare Te saco La mierda Esas cosas De repente Los Los que No hemos estudiado Por lo menos La gente Podemos hablar También Pero uno Buen profesional Debe educarse Perfecto Ok Bueno Todo está Conforme Entonces Nosotros vamos Cerrando Esta transmisión Pero vamos A seguir grabando Con la Con la Con la Cámara Alterna Vamos a Seguir Grabando No se Preocupe Si Nosotros Vamos A permanecer Aquí En la Zona No se Preocupen Ya Vamos A permanecer En la Zona Pero vamos Este live Vamos Este Culminándolo No Luego de haber Verificado Pues la Unidad Que efectivamente El software Cuenta Con todos Con todas Las cosas En su sitio ¿Por qué? ¿Ah? Pero acá Lo que tiene que haber Un fiscal Que puede Una Doctora En este Caso Disculpe Yo soy Pobladora De acá Del distrito De Centro Y vengo A apoyar A ellos Pero también Este Ha habido Abuso De autoridad De parte De la policía Entonces A representación De ellos Y ahora Mis hermanos A Purimeños Yo le pediría A usted Que si usted Pudieran hacer Esas denuncias Porque ya Demasiado Abuso De autoridad De otra parte De la región El general De policía Viene acá Entonces ¿Qué hace? Se sube El camión A la Tepo A quitarle La llave ¿Por qué? Eso es Abuso De autoridad Cuando ni siquiera Tenía No tenía Los documentos A él le tocaba Pedirle Que se Claro Hay un protocolo Para eso Y vamos Y vamos a ver Los videos Todo lo que Ustedes manifiestan Si hay forma De comprobar Se tiene que proceder Así como Sí doctora Proceda No nos desampare Por favor Apóyelos Hasta el último Porque es una lucha Es una causa Que están haciendo Para el futuro De nuestros hijos Porque a la final Nosotros vamos a fallecer Pero ellos son los que van a quedar Y a la final Es que van a pasar Es que sea la realidad Van a ser esclavos Estadounidenses Eso no queremos Tenemos que hacer Que todas Las autoridades Vean Que no es así Que hoy día Te pego Te rebusco Y luego Ah ya Te liberé Y punto Y con eso se soluciona Ahora ¿Qué pasa? Mire De esta transmisión Que ha habido Ha llegado al Congreso Ya Los han visto Y el congresista Montoya Se pronuncia Diciendo ¿De qué? De que la gente de acá Los empiecen a disparar Que los maten Ya Eso Eso ha pronunciado Eso él En de Nantes Y también Que les intervengan Los camiones Y que se los quiten O sea ¿Dónde estamos? ¿Quién está ocasionando El disurro El problema? ¿Quiénes son los que Nos están haciendo Valle? Es esa congresista Es el mismo congreso De la parte de la derecha Con esa expresión Esa expresión Es asustadora Justamente Esa expresión Él está induciendo A la comisión De un delito De la comisión Que los efectivos Cometan un delito Y que empiecen a A disparar Y eso está en las redes No lo digo yo De mí misma Está en las redes Donde Él dice Todas estas cosas Y a muchos Yo les he pasado Ese video Y ustedes Tienen que hacer Su denuncia A esos congresistas Exactamente Exactamente Las autoridades En este país Se han acostumbrado A que simplemente Pueden hacer Lo que quieran Y luego ¿No? Como se protegen En el congreso Por eso es muy necesario Que la gente Tome conciencia Que la unidad Es imperativa La unidad Es imperativa Si no hay unidad Esto va a seguir Y va a seguir ¿No? Nosotros Como defensa Desde la ALC La asociación De autodefensa Legal ciudadana Que nació A partir del 2 de enero Con el desalojo De la plaza Mancocapas Desde ahí No hemos parado La verdad No hemos parado Porque han habido Detenciones arbitrarias Y en los casos En los que han habido Golpes A los detenidos Hemos ido Y los hemos denunciado En su misma comisaría Así con valentía Con fuerza Y por eso Les decimos a todos Que es importante Que sepan ¿Cuáles son los delitos? El delito de disturbio Solamente se comete Cuando Se violenta Contra la integridad Física de una persona Y o Cuando Hay daños A la propiedad Público-privada Si no hay daños A la propiedad Público-privada Y no hay O no hay Violencia Física Contra nadie No hay disturbio No hay disturbio Y no te pueden detener A una persona Solo Se le puede detener En dos casos Una Cuando tiene un mandato De detención Y dos En flagrancia De un delito Pero si tú no estás Violentando Golpeando Ni dañando la propiedad No tienen por qué Detenerte Y en este caso ¿Cuál es el delito? No hay delito Han hecho Han inventado Han encuadrado Han forzado Por eso Tenemos que ver Todas las declaraciones Voy a verlas Para analizarlas Y vamos a ver Ser desde la ANC Desde la ANC Una defensa Y si es necesario Hacer Las denuncias Las vamos a hacer Amigo Amigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chancas Mual alto Adelante hermanos Vamos a poner Finalización A este live Mañana temprano Nos vamos a conectar Con todos ustedes Para llevarle Todos los promenores De esta De nuestra presencia En este sector En este distrito De Humay ¿No? Te contaba de Pacucha Y eso lo conocí Por ti ¿No? Por ti Muchas cosas interesantes Que vamos a compartir Mañana temprano Nos conectaremos Por Plus Noticias Hola amigos Nos estamos conectando Desde el distrito De Humay Nuevamente Nuevamente Voltea Voltea Tiene que ser volteado Tiene que voltear Voltea 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 Así Ahí tiene que Mirar Cuando se Están llegando Los detenidos No Hacia Este lugar Nosotros Estamos conectándonos ¿No? Hay Bastante expectativa Por Poder Saber Pues De ellos Bueno Ahí los estamos viendo Son Los choferes Pasa 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 Detenidos Esta mañana Aproximadamente Las 11 de la mañana Hay dos de ellos Aquí Llegando Hacia la comisaría Ceperial De Humay Estar Son cuatro En el mismo Que manejamos Son cuatro De ellos Van a llegar Llegar Esta con miseria Y serán puestos En libertad En los próximos minutos La información No hay nada Cuando se escurece Tienes que ponerle En los próximos minutos Siguiente Siguiente Dale A ver Clic Arriba Ariba Cuando se escurece Solamente le tocas La pantalla No 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 Bueno, han llegado dos, entonces lo que hemos visto, retomando, es que han llegado dos conductores, faltarían dos más. Entonces, el ánimo de la policía es poder hacer que los cuatro puedan retornar aquí a la comisaría. Sí, ya están, ya los dos están en camino también. También están en camino, entonces, quiero decir que van con todo. Para que ya con los dos ya se puedan llevar a la comisaría. Muchas gracias. ¿Estamos preocupados? No, no, están buenos y salvos. ¿La intención es que se despeje la guía el día de hoy? Obviamente, obviamente, esa era la preocupación acá de los señores, de sus amigos, familiares, compañeros. Y yo entiendo que con esta situación ahorita, ya ellos puedan continuar con su viaje y puedan llegar a Lima tranquilamente. ¿Por qué ha demorado tanto este comandante? Como ustedes saben, la detención la hace la Policía Nacional, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales. Pero eso es evaluado por el Ministerio Público. Ellos les hacen una evaluación de los hechos, del contexto en el cual se ha desarrollado la conducta. Y ellos se pronuncian, ¿no? Y es todo un proceso que se hace. El médico legista, actos de investigación, y de ahí toman la decisión, ¿no? Por la pronosis de pena y los presupuestos que ellos manejan, dan condiciones para lo que ha pasado ahorita, ¿no? Hay un buen diálogo con los hermanos de Changas que han llegado aquí a la provincia de Pisco, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, ellos han ejercido su derecho a protesta de la manera más cordial, saludable, sin ningún tipo de enfrentamiento. Son personas que no representan una amenaza, ¿no? Están tranquilos. Y yo creo que van a continuar con este ritmo hasta que lleguen a su destino. ¿En cuánto tiempo llegarán los otros dos choferes que faltan, comandante? Ya no deben tardar, están en ruta. El tiempo que demore, 15, 20 minutos. Y una vez que lleguen, ya estén los cuatro sacas, ¿en qué momento se va a disponer su libertad? No, ya la libertad ha sido dispuesta. Simplemente estamos actuando con algunas partes del procedimiento que ya son 5 minutos, 10 minutos más. Ok, comandante, gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Me ha informado el comandante Alefe Escalante sobre justamente la llegada de estas cuatro personas detenidas. En cuestión de minutos, serán puestos, pues, en libertad, aquí en la comisaría sectorial de Urmay. Y como todos ustedes pueden apreciarme, son familiares, son personas del grupo que acompañan, pues, esta caravana que viene desde Andanahueglas rumbo a la ciudad de Limán. Ellos no se han querido mover desde la mañana, desde este punto, del kilómetro 30, vía Libertadores Huari, hasta que estos choferes sean liberados. Esa es la intención de que verlos libre para poder retomar su viaje hacia la ciudad de Limán, ¿no? Madre, madrecita, ¿usted es familiar de alguno de los detenidos de repente? Sí, sí. ¿Qué es su hijo, de repente, primo? Mi sobrino es. ¿Quién de ellos es su sobrino? ¿Cómo se llama? Javier Berján Díaz. ¿Él es su sobrino? Sí. Ya. Ustedes están unidos acá, ¿no han querido proceder la marcha hasta que puedan darle libertad a ellos? Claro. ¿Cuánto tiempo han viajado desde Andanahueglas hasta Capisco? ¿Les ha tomado cuánto tiempo? ¿Cuántas horas de venir desde allá hasta acá? Desde 12 horas. ¿12 horas viajando? Ahorita hasta más ya. ¿No? Dos días. ¿Dos días viajando? Una noche. ¿Sí? Una noche. ¿Por qué llegar a Lima? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Hacer sentir la fuerza también del pueblo de Chancac? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Nueve Constitución. Eso queremos. Cierra el Congreso, renuncia de la Presidenta. Sí, eso. Vino a volarte. Ajá. Y una... Nueva Constitución. Una Asamblea Constituyente. Sí, eso queremos. Muchos. Muchos ya. Ya. Chay, meñú haico jamónico. Nanawanko. Hay, caballón. Chay, señora, mona. Por favor, chay, señora. Reino, un chacho. Manacho, chay, señora. Warme, masinta. Cuya paya wanko. Wawaiikuta, manacho, cuya paya. Wawaiiko, mayna tata huanyuchikang. Joven kuna, aris gakun. Arikaipileaipi. Mananú haico hacanico. Terrokocho. Mananú haico carico. Ima pasiminkumanghinacho. Kaina limpios. Manos milo haico hapa. Manos milo haico hapa. Manos milo haico. Manos milo haico. Manos milo haico. Kaina limo haico. Chay, tan, nyohaiko, mona. Reino, un chacho. Aris, cero el congreso. Chay, tan, nyohaiko, señor, mona. Sangre, nyahko, rey, nyah. Andara ira. Chay, coquit. Nyah moha, nyuchivangu. Nyah. Minha, nyohaiko, minha. Andara ira. Tresas armadas. Yamanan, nyohaiko, pakancho, armaiko. Nyohaiko, paha, buko, ya bu, semilaikum kang. Semilaikum, na kaiakuniko. Venon, xa, venon, xa, por favor. Gracias por ver el video. Gracias, señor. Gracias, señor. Creo que ha hecho larga caminata. Y además el anterior abogado que ha estado presente aquí, seguramente en forma coronada, están haciendo el trabajo. Están en entera discusión el apoyo de nosotros. Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. El día de hoy nos hemos apersonado a la comisaría de Pisco, donde se encontraban detenidas las cuatro personas por el tema de estar conduciendo vehículos de transporte público. En algunos casos tenían el SOAD tensido. Había, entiendo, una revisión técnica que estaría pendiente. Y supuestamente habría una supuesta placa adulterada. Nosotros hemos llegado desde Lima, empezando la noche, pero no hemos podido tomar exactamente conocimiento de los documentos. Ha habido un abogado, nos dicen, defensor público, algunos nos dicen eso, otros nos dicen que era un abogado particular. El mismo abogado se presentó como abogado particular. Pero nos quedamos, nosotros dijimos que nos apersonamos a la diligencia. Quien habla, mi nombre es Janet Marín, soy abogada que ha venido defendiendo a los compañeros, a las personas detenidas arbitrariamente en Lima, alrededor de la Plaza San Martín y de la Plaza Manco Capac, donde se hizo también un desalojo arbitrario. Y es así como nos hemos apersonado y nos hemos querido adicionar a la defensa que ya se estaba desarrollando durante toda la tarde. Pero con sorpresa vemos que el abogado simplemente desapareció y nosotros nos encargamos, ya asumimos el patrocinio de los compañeros en momentos prácticamente de su liberación, pero para ver qué documentos se tenían que firmar para que puedan ser liberados y también qué documentos tenían que ser entregados. Obviamente sus pertenencias como el dinero, aparte de eso también sus tarjetas de propiedad, del SOA, todos los documentos que a ellos les correspondía tener y que tenían que salir con ellos y que no se debían quedar en la comisaría. No ha habido mayor inconveniente, sí tuvimos que insistir un poco, porque parece que había algo de confusión de los efectivos, del instructor que estaba a cargo, en el momento de la entrega, como que se les había traspapelado, pero finalmente los encontraron y les fueron entregados a ellos dos que están acá, en este momento Wilber, sí, Wilber y en este caso Garcias. Hay dos de los detenidos que están en este momento siendo conducidos con otro vehículo policial también, a esta zona, donde también serían liberados lo que han querido los efectivos, me han manifestado que lo que querían es que lleguen hasta acá para que ustedes, que están acá con justa razón esperando su llegada, pues puedan verlos también. Entonces vamos a esperar a que los otros detenidos están con un abogado. Yo vengo por una asociación que hemos constituido a partir de estas detenciones que nosotros con justa razón consideramos arbitrarias que se han venido desarrollando en Lima. Así hemos constituido la Asociación de Autodefensa Legal Ciudadana, porque la misma ciudadanía se está defendiendo de estas detenciones que nosotros con justa razón consideramos arbitrarias. Vamos a esperar a los dos compañeros también a que lleguen y también quiero señalar que vengo también en representación del congresista Roberto Sánchez, que está al tanto de todo lo que está sucediendo acá y va a cuidar con celo una vez que tengamos toda la documentación que ustedes, tomemos conocimiento de qué documentación han firmado durante la tarde. Me hubiera gustado mucho que el abogado defensor también esté acá con nosotros, porque nosotros en ningún momento quisimos que el doctor no esté, simplemente quisimos sumarnos también a la defensa que le estaba haciendo y seguramente que toda la documentación está conforme y eso es lo que nosotros vamos a verificar en el transcurso de las horas. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver. ¡Bravo! Bueno, informamos la doctora sobre este hecho. Esperamos compañeros, esperamos por ahí. ¿Cómo lo han tratado en la comisaría, amigo? ¿Qué tal? Estamos en directo para Plus Noticias. Todo bien, debe ser ensquidado, ¿no? ¿Sí? Nada de agresión, nada, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, compañeros. ¿Contento ahora sí en Líver? Contento, muy feliz, ¿no? Seguir adelante. ¿Cuál es su nombre? Wilber Garfias Vilches. Garfias Vilches. Tus compañeros también están en buen estado de salud. Sí, todo normal está. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con todo en general, población en general, con todos. Y, bueno, muy buenas noches. Primeramente, les saludaría, agradezco al señor, a la doctora Yanet, que nos ha apoyado. Igual manera, el doctor que hemos dejado en el comisaría de PISP. Solo diría que los policías son prácticamente, no parece que no sean estudiados. Cuando yo, yo no tengo familia, ni siquiera conocidos como los manifestantes. Ahorita me avisaron que a mi vehículo han entrado. Ahí tengo platas. Ahorita voy a ir con ustedes, con la prensa, voy a ir a revisar. Si me falta plata, cualquier cosa. Y ahí me están diciendo que ahí tengo plata, tengo un monto. Ahorita voy a revisar. Encima, cuando me detenieron, son incelentes, son agresivos, no respetan, como fuera que no han estudiado. No son civilizados, la verdad. Ahorita, ahorita, no sé con qué autoridad han entrado a mi carro, han rebuscado mi cabina. Encima puede ser, adentro, no, en mi delante, o si no, uno queda firmado. Ahí tengo dinero, tengo cosas, va a revisarlo. Anuncio juntamente con ustedes. Perfecto. Vamos, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Víctor Barbosa. Víctor Barbosa. ¿Es esa denuncia que se proceda? Ahora mismo que se proceda. Bueno, vamos a hacer la revisión de la movilidad, se van a dirigir hacia ese punto, mientras están llegando los dos detenidos más, que también van a ser puestos en libertad, ¿no? Nosotros vamos a ir tras el conductor y lo que se pueda registrar se lo vamos a proyectar, ¿no? Estamos ya casi con el cierre de batería en este móvil que estamos utilizando para esta transmisión. Posiblemente vamos a salir del aire en cualquier momento, pero tenemos la cámara alternativa de Plus Noticias, como ustedes ven aquí adelante, que está registrando. Y en caso de que nuestro móvil se apague, nosotros mañana vamos a conectarnos muy temprano para poder llevarles a ustedes lo que registremos, si es que salimos del aire. ¡Vamos, pobres, 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 pobres. Ahorita voy a verificar mi plata que tengo, mis cosas. Si está normal, normal, consciente. Dice, hay videos y la cosa que un efectivo policial que ya se olvidó. Seguramente hay un video ahí, su cara, algo así, ¿no? Sí, vamos. Verificar el celular que estaban tocando, los casacas. Los casacas tocan el... ¡Dale! 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 Verificar en estos momentos. Quería llevar el celular y la casaca. Dos casacas estaba rebotando. Por ejemplo, la casaca y mi casaca tengo la placa. Bueno. Aquí habla mi casaca. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La ha levantado. Están sacando mi casaca. Esa es la casaca. En esta casaca tengo mi placa. No, no es, no es el otro. ¿Tú también vas a ver esa casaca? Ahí está justo. ¿De repente han sembrado algo? A ver, van a ver. Bueno, si hay dinero, efectivamente. ¿Hay dinero y dinero? Sí, porque justo me han pagado porque yo estaba viajando. Justo yo llegué de Nazca, Andahuaylas. De Andahuaylas me tomaron los manifestantes. Yo no estaba transportando manifestantes. Verifica tu dinero, amigo. Pero tenemos un video que está rebuscando todas las casacas. Tranquilo. El conteo del dinero. Bueno, está dando conformidad de que... Son cosas de comer, no más. No hay nada. No te han sembrado nada de repente por ahí. Pero por ese video no tiene por qué rebuscar las casacas. Claro. Tiene que hacer esa denuncia. Hay que buscarle bien las las cabinas. De frente a la policía. De frente a la policía. Pues la pueden, pueden meter a la policía. Entonces, compartan el video a la prensa para que pueda hacer la discusión. Bueno, lo que estamos viendo es que se están encontrando todas las cosas conformes, según lo que hasta el momento... Todo está... ¿Todo está conforme? Yo me preocuparé. De repente me están centrando porque cualquier cosa se podría poner. ¿Todo está conforme entonces? Sí, todo está conforme. Yo quería que se comporten bien los oficiales y se comportarían bien como estudiantes, como profesionales. Entonces ya, no quiero que sea como... Que están empujando con chatumare, te sacan la mierda, esas cosas. De repente los que no hemos estudiado, por lo menos la gente, podemos hablar también. Pero uno buen profesional debe educarse. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Todo está conforme, entonces nosotros vamos cerrando esta transmisión. Pero vamos a seguir grabando con la cámara alterna, vamos a seguir grabando, no se preocupen. Sí, nosotros vamos a permanecer aquí en la zona, no se preocupen, ¿ya? Vamos a permanecer en la zona. Pero vamos, este live, vamos culminándolo, luego de haber verificado pues la unidad, que efectivamente el software cuenta con todos, con todas las cosas en su sitio. Doctora, en este caso, disculpe, yo soy pobladora de acá del distrito de San Clemente y vengo a apoyar a ellos, pero también ha habido abuso de autoridad de parte de la policía, entonces a representación de ellos y a mis hermanos apurimeños, yo le pediría a usted que si usted pudiera hacer esas denuncias, porque ya demasiado abuso de autoridad de parte de la región, el general de porcibio policía viene acá, entonces ¿qué hace? Se sube el camión a la Tepo a quitarle la llave, ¿por qué dice que eso es abuso de autoridad? Cuando ni siquiera tenía, no tenía los documentos, a él le tocaba pedirle que hay un protocolo para eso, y vamos a ver los videos, todo lo que ustedes manifiestan, si hay forma de comprobar, se tiene que proceder, así como en una... Sí, doctora, no nos desampare, por favor, apóyelos hasta el último, porque es una lucha, es una causa que están haciendo para el futuro de nuestros hijos, porque a la final es, nosotros vamos a fallecer, pero ellos son los que van a quedar, y a la final es, ¿qué van a pasar? Es que sea la realidad, van a ser esclavos estadounidenses, eso no queremos. Tenemos que hacer que todas las autoridades vean que no es así, que hoy día te pego, te rebusco, y luego, ah ya, te liberé y punto, y con eso se soluciona las cosas. Claro, ahora, ¿qué pasa? Mire, de esta transmisión que ha habido, ha llegado al Congreso, ya, los han visto, y el congresista Montoya se pronuncia diciendo, ¿de qué? De que la gente de acá los empiecen a disparar, que los maten, ya, eso ha pronunciado eso él, ¿entendentes? Y también que les intervengan los camiones y que se los quiten. O sea, ¿dónde estamos? ¿Quién está ocasionando el disurro, el problema? ¿Quiénes son los que nos están haciendo fallo? Es esa congresista, es el mismo Congreso de la parte de la derecha. Con esa expresión, esa expresión, esa asustadora, esa expresión, él está induciendo a la comisión de un delito, de la comisión que los efectivos cometan un delito y que empiecen a disparar. Y eso está en las redes, ¿ah? No lo digo yo, de mí misma, está en las redes donde él dice todas estas cosas. Y a muchos yo les he pasado ese video, ¿no? Y ustedes tienen que hacer su denuncia a esos congresistas. Exactamente, exactamente. Las autoridades en este país se han acostumbrado a que simplemente pueden hacer lo que quieran y luego, ¿no? Como se protegen en el Congreso, por eso es muy necesario que la gente tome conciencia que la unidad es imperativa. Sí. La unidad es imperativa. Si no hay unidad, esto va a seguir y va a seguir, ¿no? Nosotros, como defensa desde la ALC, la Asociación de Autodefensa Legal Ciudadana, que nació a partir del 2 de enero con el desalojo de la Plaza Mancocapa. Desde ahí no hemos parado, la verdad, no hemos parado porque han habido detenciones arbitrarias. Y en los casos en los que han habido golpes a los detenidos, hemos ido y los hemos denunciado en su misma comisaría. Así, con valentía, con fuerza, y por eso les decimos a todos que es importante que sepan cuáles son los delitos. El delito de disturbio solamente se comete cuando se violenta contra la integridad física de una persona y o cuando hay daños a la propiedad público-privada. Si no hay daños a la propiedad público-privada y no hay o no hay violencia física contra nadie, no hay disturbio. No hay disturbio y no te pueden detener. A una persona solo se le puede detener en dos casos. Una, cuando tiene un mandato de detención. Y dos, en flagrancia de un delito. Pero si tú no estás violentando, golpeando, ni dañando la propiedad, no tienen por qué detenerte. Y en este caso, ¿cuál es el delito? No hay delito. Han hecho, han inventado, han encuadrado, han forzado. Por eso tenemos que ver todas las declaraciones. Voy a verlas para analizarlas. Y vamos a ver, ser desde la ANC, desde la ANC, una defensa. Y si es necesario hacer las denuncias, las vamos a hacer. Amigo, amigo Germán. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chancas. Muy bien.